¡Papur! 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 ¡Tontos! ¡Nadie puede tomar un Balrog! ¡Papur! 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 ¡Pap Nuestro lago. Despertado por el anillo de la muerte, las llamas nos queman. ¡Lo despertaste! ¡Lo despertaste! ¡Vale hoy! ¡Debemos apuntar a su espalda! ¡De vuelta al sueño del foso! ¡Sepultamos! ¡Traspasaste! ¡Es mi dominio! ¡Es mi dominio! ¡Ya! ¡Traspasarlo! ¡No has tu rival! ¡Gracias! 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 ¡No puedes caer! ¡Saltad! ¡Me debo saltar! ¡Gracias! ¡La tierra te obliga! ¡El viento te obliga! ¡Gracias! 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 ¡Tarvorod nos devora! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ ¡Vamos! ¡No hay descanso para ti! ¡No hay descanso para nosotros, inmortal! Debemos tener cuidado de su gran poder. El espíritu de Karnan ha presenciado la devastación y el renacimiento de la Tierra Media muchas veces. Ella ha estado aquí desde mucho antes que nosotros. Y seguirá aquí mucho después de nuestra muerte.